Bienvenidos a la noticia de Honduras HND. Atentos a la noticia más impactante de Honduras. Comenzamos. En la segunda audiencia este martes 24 de abril, el exmandatario hondureño compareció en segunda audiencia tras su extradición en abril el año pasado a Estados Unidos. País que lo reclamó por conspiración para importar cocaína, posesión de metalletas y dispositivos destructivos y conspiración y poseer cargamentos ilícitos. Hernández entró a la sala de la corte designada vistiendo uniforme de prisión y en compañía del detective integrante de su defensa, Ángel Martínez. A Hernández se le presume responsable de conspiración, posesión de armas y material como dispositivo de destrucción. Su abogado se quejó ante el juez Cáster de que su traslado no fue adecuado, ya que su defendido, el expresidente, lo cual estuvo mezclado con un grupo de prisioneros, lo cual expresó su incomodidad. Raymond Colón se mostró indignado. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se presentó a su segunda audiencia de proposición de pruebas en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, Estados Unidos. Según información del periodista Matthew Russell Lee, Hernández llegó a la corte vestido de un uniforme de prisión bronceado junto al detective Ángel Martínez, quien forma parte del cuerpo legal del exmandatario. Seguidamente, el asistente del fiscal federal mencionó que hemos realizado cinco producciones de descubrimiento, grabación de reunión con co-conspiradores, extradiciones de electrónica y también tenemos libros de drogas. A su vez, el abogado Raymond Colón, defensor del exmandatario, reconoció que el descubrimiento es voluminoso y que ha recibido borradores de traducciones de grabaciones que datan de hace ocho o nueve años, mismas que son parte de la carga probatoria de la fiscalía. Las publicaciones de los medios estadounidenses en el caso de Juan Orlando Hernández, el cual está siendo examinado por el juez Kevin Caster, lo cual, esta información clasificada tiene orden de ser secreta, que en dicho momento, ésta llegará al juicio final, emitiendo protección de información en el caso Hopp, ya que la fiscalía determinó que son expedientes que involucran también a la seguridad de los Estados Unidos. Orden de los pasos a seguir sobre dichas informaciones clasificadas en el expediente del expresidente hondureño y que todos estos análisis serán utilizados en el juicio el 18 de septiembre, la cual será examinada bajo estrictas normas de seguridad. Continuando la audiencia, el abogado Colón se quejó ante el juez Kevin Caster mencionándole que Hernández fue trasladado del Centro de Detención Metropolitana de Brooklyn a la Corte junto a un posible grupo de terroristas. Cliente no se transportó solo, se sentía incómodo en esa gran multitud. Es el expresidente de Honduras. Algunos en el transporte pueden haber sido parte de un grupo de terroristas, señaló. Algo que llamó la atención del juez Kevin Caster es que la fiscalía anunció que en diciembre producirán 3.500 piezas de material como pruebas. Es inusual y bueno, respondió Caster. Entre esas piezas hay grabaciones, audios, correos electrónicos, testimonios y más, todo dentro del terabyte de información que posee la fiscalía. Finalmente se reafirmó para el 24 de abril del 2023 el inicio del juicio en contra del expresidente hondureño. En dicho juicio contra Job tendrá lugar el exjefe de la policía, Juan Carlos Bonilla y el ex policía Mauricio Hernández Pineda, lo cual el expresidente tiene su defensa lista y depende de otras fuentes en el término de las acusaciones que se le imputan a Juan Orlando Hernández, que no tiene nada que ver con estos personajes que estarán en la misma sala en dicho juicio. Job será juzgado con información de la CIA y de la DEA, lo cual su defensa tiene esa carta bajo la manga. Quien vendría a garantizar que todos los documentos que tiene la Agencia Central de Inteligencia, CIA y otros organismos de seguridad nacional sirvan como elementos vitales en el juicio. Algunas pláticas entre narcotraficantes más bien se quejan de no haber podido tener acceso al expresidente para que les ayudara. Ante este as bajo la manga por parte de la defensa de Hernández, el fiscal Tarlop notificó al juez que está investigando un posible conflicto de intereses con la nueva abogada. Como único objeto el hecho de hacerle entender al imputado, en este caso al expresidente Hernández, las consecuencias de tener dos abogados de diferente firma, el posible conflicto de intereses que podría suscitarse entre ellos. Y eso podría decir que es una jugada de la defensa, el hecho de nombrar en este momento, en el minuto 45, ya sobre el tiempo de la audiencia, una nueva abogada. Colom también criticó que el juez Kevin Castell incluya a Hernández en el mismo juicio el 18 de septiembre junto al Tigre Bonilla y Mauricio Hernández Pineda, a quienes llamó narcotraficantes, y que esto sería dañino para su defendido al vincularlo automáticamente con hechos y sus delitos, por lo que haría uso de todos los recursos para lograr antes de esa fecha el juicio para Hernández. El expresidente Hernández no depende del Tigre de Bonilla en su defensa, el presidente Hernández tiene sus propios elementos de prueba para su defensa, que no pasan necesariamente por el Tigre de Bonilla, más bien la defensa del expresidente Hernández contundente es lo que pueda obtener de la CIA. El expresidente Hernández es acusado por varios delitos de narcotráfico, entre ellos la introducción a Estados Unidos de al menos 500 toneladas de cocaína, de ser declarado culpable uno de los panoramas que se maneja, podría enfrentarse a la cadena perpetua tal como lo hizo su hermano Tony Hernández, después del veredicto final de Castell en 2021. La audiencia contra el expresidente Juan Orlando Hernández, donde muchas sorpresas hubo durante este proceso judicial, donde se señalaron también participaciones de la DEA, la CIA, y sobre todo acusaciones contra el gobierno hondureño. Roselbert Eduardo Avilés López dio testimonio este viernes, en donde comentó acusaciones explosivas en contra de Hart. El exalcalde de Talanga contó que en una ocasión el expresidente envió a un emisario, exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener su proceso judicial por lavado de activos. Las actividades económicas del exalcalde fueron investigadas en virtud de las denuncias recibidas y las técnicas empleadas dieron a conocer que dicho patrimonio provenían de actividades relacionadas al tráfico ilícito de drogas, en donde su esposa también tenía las manos en esta criminalidad. El exalcalde del municipio de Talanga, Roosevelt Avilés, habló por primera vez luego de ser liberado para defenderse en libertad. En su intervención con el programa Frente a Frente de Televisentro, lanzó explosivas acusaciones contra el expresidente Juan Orlando Hernández. Cabe recordar que el excedil de Talanga fue capturado el 18 de octubre de 2021 en San Pedro Sula por acusaciones de lavado de activos y delitos relacionados al tráfico de armas y drogas. Sin embargo, fue absuelto por los últimos dos delitos y su proceso judicial continúa en pie por no poder justificar un patrimonio de más de 300 millones de lempiras. Evidentemente, Nancy Santos, esposa de Avilés, a quien también la justicia hondureña mantiene un proceso judicial abierto, salió en libertad tras pagar una fianza de 60 millones de lempiras. Para el caso este viernes, el exalcalde se refirió al expresidente Hernández, quien fue extraditado en abril de 2022 hacia Estados Unidos, tras ser requerido por narcotráfico. Roosevelt Avilés contó que en una ocasión el expresidente hondureño envió a un emisario exigiéndole una fuerte cantidad de dinero para detener el proceso judicial por lavado de activos. Mi hermana me llamó y me dice, fíjate que vino un sobrino de Juan Orlando Hernández a decirme que si le damos dinero el problema se va a parar, reveló durante la entrevista con el periodista Renato Álvarez en Televicentro. Nos quitaron todo, todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron, lamentó el excedil en referencia a las acciones que supuestamente emprendió Hernández Alvarado contra él. Según Avilés, cuando él pretendió buscar la presidencia de la Asociación de Municipios de Honduras, el exmandatario intentó frenarlo haciéndole varias llamadas telefónicas, en las que le advirtió de las consecuencias sobre sus aspiraciones. Entre otras declaraciones, el exalcalde aseguró que nunca hizo negocios con personas ligadas al narcotráfico. Nos quitaron todo, todo el esfuerzo de nuestra vida nos quitaron por orden de Juan Orlando. Suscríbete a las noticias de Honduras HND, déjanos tu like, déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.